Llevar todas las manifestaciones del arte hasta los sitios más apartados del país fue el deseo del comandante Fidel Castro. Al cumplirse este 25 de noviembre, seis años de su partida física, combatientes e intelectuales se reúnen para evocar su vida y obra. Hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con Fidel, su relación con Cienfuegos, es decir, la fundación del Movimiento 26 de Julio, los hechos que llevaron a las acciones de apoyo al desembarco del Gran Mar 30 de noviembre en Cienfuegos, que poca gente le da la connotación que tiene porque desconocen la importancia de ese hecho. Y después todo lo que tiene que ver con el Movimiento 27 de Julio hasta el momento actual y sobre todo pasando por la presencia de Fidel el 6 de enero aquí en Cienfuegos. Yo cobría las visitas de Fidel en Cienfuegos. Incluso para mí fue una satisfacción siempre que ya Fidel me conocía. Mucha confianza con la seguridad de Fidel y al conocerme de tantos años de ver, mucha confianza para poderme mover a tirar mi fuego. Desde los jardines de la Unidad en Cienfuegos y con el apoyo de la Unión de Historiadores y la Biblioteca Provincial, la peña literaria Leer la Historia, dedicó su encuentro al hombre que tanto hizo a favor de su pueblo. Y creo que la mejor manera de rendirle humanez al comandante en jefe, sin muchas consignas, sin muchas arengas, es trabajar, cumplir con el deber. Si cada uno hace lo que tiene que hacer, yo creo que ese es el mejor homenaje al comandante en jefe. Se recuerda, pero más bien recordándolo en vida, recordando la obra, el legado, toda esta obra inmensa que nos regaló a las generaciones como la mía. Y yo creo que es lo menos que uno como músico, como artista, como hijo de este proceso revolucionario, que no termine y por supuesto perfectible completamente, es lo menos que uno pueda hacer. Muchos son los vínculos del comandante con el pueblo Cienfueguero. Hoy aquí compañeros de lucha rememoraron esos momentos que hicieron de la provincia un mejor lugar para el arte y su gente. Juniel González Hernández, Notizur.